Mi nombre es Ramji Singh. Quiero explicar la manera de cómo sentarse correctamente para tus meditaciones. Primero, esta es la postura fácil donde tienes que relajar tus rodillas y por supuesto que los empenes, ya sea el empen izquierdo y derecho estén relajados sobre lo que es el suelo o sobre lo que es el mat. Posteriormente, aquí te puedes apoyar directamente con un cojín. Puedes hacer para poder elevar. Hay ciertas meditaciones y ciertos ejercicios como asanas donde obviamente es muchísimo mejor el no colocar un cojín. Pero en caso de que si tuvieras algún problema para hacer tus meditaciones y sentarse en la postura fácil, entonces es muy recomendable que puedas utilizar algunos dos o tres bloques y puedas sentarte de esta manera para que tú puedas comenzar a sentir un trabajo profundo a través de toda tu columna vertebral, de toda tu espalda, desde lo que es la parte de las lumbares hasta las cervicales y por supuesto relajar lo que es el hombro, los hombros hacia atrás, sacar el pecho, sacar el corazón y recoger la barbilla y posteriormente manos relajadas. Poco a poco cuando tú vayas haciendo este trabajo y hayas podido superar la parte de esta de esta postura, entonces posteriormente te puedes colocar el cojín y así también como había mencionado, hay algunas meditaciones o algunas asanas donde realmente no necesitas ni los bloques ni el cojín, entonces simplemente es sentarte así. Ahora, si de alguna manera tienes tensión en la parte de las piedras, en la parte de las rodillas y no puedes realmente bajarlos o tenerlos hasta el suelo, entonces te puedes ayudar por supuesto con algunos de los bloques. Hay algunas posturas, es decir, cuando tú estás practicando que quizás estás así y no puedes, entonces te puedes apoyar directamente con alguno de los bloques, pero si no, entonces puedes tenerlos a la mano para que entonces puedas comenzar a practicar. Lo primero aquí son tres factores que son muy importantes. La postura, ya cuando hayas tenido la práctica de la postura fácil, puedes hacer medio loto, ya sea con la derecha de esta manera o si no con la izquierda o si no, por supuesto, con ambas también, que ya son para otro tipo de meditaciones muchísimo más intensas, para otro tipo de proyección. Pero en este caso, bueno, vamos a practicar sobre lo que es la postura fácil, sabes, te puedes colocar si quiero mantener un poco de proyección y va a ser una meditación y no un ejercicio con alguna asana, entonces de esta manera te va a permitir que puedas bajar también un poco más tus rodillas al suelo. Recuerda, tirar los hombros hacia atrás, sacar tu pecho, sacar tu corazón y barbilla recogida, como se le puede llamar, yalanda-arabanda. Un factor muy importante es la respiración. Hacer una respiración larga y profunda, siempre por la fosa nasal, cuando comienzas a hacer los primeros pasos de una meditación, inhalas largo y profundo, llevas todo el aire, comienzas a practicar para llevar todo el aire hasta lo que es el vientre, ¿vale? Después exhalas igualmente por la fosa nasal y poco a poco vas a comenzar literalmente a alargar y a profundizar más con la respiración para que cuando ya hagas esa inhalación larga y profunda, toda esa inhalación llegue primero hasta la parte del vientre. Cuando se llena esta área de tu propio prana, de tu propio aire, entonces automáticamente va a llegar a la parte intercostal y levemente a la parte clavicular y posteriormente vas a hacer una exhalación por la fosa nasal. Ahí es cuando comienza a trabajar la parte energética, a desbloquear estos puntos energéticos. Entonces es muy importante que lo hagas de esa manera. Por supuesto que sientas que tu espalda está completamente recta, que no te sientes así, para que obviamente todo ese flujo energético comience a subir y algo muy recomendable es un mudra. El mudra de Guyan Mudra. Es decir, comprimir el dedo pulgar y el índice, relajarlo sobre tus piernas, sobre tus rodillas y simplemente para que comiences a sentir ese flujo energético. Posteriormente, cuando tú estés inhalando largo y profundo, un factor muy importante son los dristis. Estos llamados dristis donde tú diriges la mirada ya sea hacia el entrecejo, que es tercer ojo, raíz de la nariz o hacia la punta de la nariz. Y son ciertos efectos que vas a tener, que te van a ayudar para tus propias meditaciones y comenzar a poder trabajar el sistema nervioso, por supuesto los hemisferios y todo el sistema glandular prácticamente. Y así simplemente inhalas y posteriormente exhalas. Y así vas a poder comenzar a dar inicio a tu respiración larga y profunda. Yo te recomiendo que sean minutos pequeños, cortos, lapsos. Puedes comenzar con 30 segundos, después un minuto, después tres minutos, después cinco minutos y así posteriormente vas comenzando a subir el minutaje. Y posteriormente ya al último, cuando tú estés inhalando y exhalando y cuando vayas a terminar tu meditación, cuando hayas hecho la inhalación, vas a retener el aire y eso se le llama mula banda. Vas a contraer todo el bajo vientre, toda la parte del perineo, entre lo que es la parte del ano y los genitales. Y entonces ahí te quedas con la parte del aire, inhalando, reteniendo el aire, mirada hacia el entrecejo donde hayas hecho tu práctica y posteriormente vas a exhalar. Y va a ser súper, súper relajante. Lo haces un par de veces o tres veces para que posteriormente termines tu práctica y vas realmente a quedar muy contento y feliz. Y va a ser súper, súper relajante.